Camacho, a partir de este momento usted dispone de 15 minutos para su posición, si usted se ha puesto a tomar asiento. Buenos días, señor Presidente, señores miembros del Consejo Nacional de la Juditatura. Pido la autorización de ustedes al exponer del pie. Acostumbrose, me siento más cómodo. Gracias. Bueno, soy la doctora Daniela Camacho Jero. Tengo 42 años de edad. Abogada de los tribunales, juzgados de la República. Mujer, madre de dos niños. Soy cabeza de familia. Mis hijos viven del esfuerzo y de mi trabajo. He participado en este concurso porque me he sentido con la capacidad suficiente, con la técnica jurídica suficiente para hacerlo. Crecí en un hogar normal, con el apoyo completo de mis padres. Estudié en la primaria, en el Colegio Esquema, en la secundaria, en el Teodoro Anderson, y mi carrera universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tuve un hogar en el que jamás existió el discrimiento. No había hogar. No teníamos empleada doméstica. Y mi madre supo repartir muy bien las tareas entre hombres y mujeres en la casa. Todos participamos para el hogar. Sin embargo, me tocó crecer en una sociedad discriminatoria. Discriminatoria para la mujer, discriminatoria económicamente. En las aulas universitarias, teníamos profesores que nos decían, ¿para qué vienen las mujeres aquí? ¿Que vienen a buscar un marido? Vayan, vayan a la casa, vayan a cocinar. No metas en la universidad, creo que por eso me gradué. A mucha honra, soy enamorada de mi carrera. Soy enamorada del derecho. De estos esfuerzos en la sociedad, por hacerme valer por mujer y por ser humano, he tenido mis logros. Durante 11 años he sido fiscal y he trabajado con realce en la perspectiva de género. Mientras estuve en el libre ejercicio, fui consultora en género para el CONAM. Cuando la Constitución de 1998 por primera vez reconoció el trabajo doméstico no remunerado como la red productiva. Este reconocimiento permanece en la tal Constitución, pero sigue siendo una mera expectativa. Pese a los esfuerzos que hemos realizado las mujeres, no se llega a completar ese efectivo reconocimiento a quienes se quedan en casa para que papá y mamá puedan salir a trabajar. porque suele quedarse la tía, la abuelita, el abuelito. Hay alguien que queda en casa velando por el estudio de los niños, por la comida, por la ropa. Eso no se reconoce todavía en nuestra legislación. Tengo una hoja de vida limpia, transparente. No se me ha podido iniciar un sumario administrativo, pese a que en la anterior administración de la Fiscalía, el señor Ministro Fiscal General, por no seguir absurdos designios y disposiciones, empezó una persecución en mi contra. Me dejó una machachi. Presenté una acción de protección, no por mí, por los derechos de familia de mis hijos. Hijos de un hombre disfuncional que tienen derecho a criarse junto a su madre. La administración de justicia no me dio la razón, ni en primera ni en segunda instancia. estoy en la Corte Constitucional con antos para sentencia desde octubre del 2010. Y cuando iba a preguntar qué pasa con mi caso, se me ha dicho es que aún es el momento político oportuno. Esa es la administración de justicia que vivimos. Soy docente universitaria en derechos humanos. Preparo a operadores de justicia. Soy profesora de los policías judiciales en derechos humanos y en procedimiento penal. ¿Cómo? Manifestando lesión. No daré lesión de protección. El castigo mientras la dada a Callamia. Viajaba todos los días, cinco horas diarias, dos de noche de ida, dos de noche de noche, todos los días. Siempre regresé a dormir en casa. Pero ese maltrato lo que hizo fue darme más vigor para seguir peleando. Y afortunadamente se me encargó también la Fiscalía de Asuntos Indígenas por ocho meses. Aprendí. Aprendí muchísimo derecho indígena que no lo tengo en un papel, que no lo tengo en un título. Pero sí tengo el reconocimiento de las comunidades callambeñas. Tengo la gratitud del pueblo callambe. Yo empecé este concurso estando aún en Callambe, con la certeza que la nueva administración de la Fiscalía me traería a Quito. Como así fue. Este momento soy jefa nacional de protección de víctimas y testigos. puedo dar fe aquí de la transparencia de este concurso. De la primera oportunidad que hemos tenido las mujeres de presentarnos y que se reconozcan nuestros méritos, que se nos califique y de eso estoy agradecida. Porque ustedes son un consejo nuevo, sin contra de los mejores sistemas judiciales. ...adecuado, honesto, un personal responsable de sus decisiones. Estamos al momento frente a un sistema lento, caduco y corrupto. Lastimosamente, llevo 12 años de fiscal y llevo 11 años escuchando de mis víctimas. Doctora, ¿por qué a mí? Doctora, ¿por qué le soltó el juez? Una víctima de violación tiene que ser violada en veces para poder obtener una sentencia de condena frente frente al médico, frente al policía, frente al fiscal, después ante el tribunal y si hay apelación ante la Corte Provincial. Tenemos que cambiar eso. Necesitamos un sistema judicial técnico en el cual en el cual el sistema de Internet, los sistemas de comunicación le permitan al usuario acceder desde su casa a cómo está el proceso, a interactuar en el mismo y no a estar yendo al juzgado a ver si el señor juez se despachó mi último escrito que eso también es un modo de corrupción. Espere algún rato ya mismo, tenga paciencia. Trabajé con abogados desde que entré a estudiar de adentro y yo he sido víctima de ir a los juzgados a presentar el escrito y a reinita y a reinita ya lo vamos a escuchar. Yo no soy reinita. Yo soy dueña de mi vida y estoy aquí en este concurso por mérito propio. Yo espero que los jueces y las juezas que se elijan sepan formar una jurisprudencia que esté de acuerdo a la normativa legislativa. Hay que empatar la normativa legislativa con la normativa judicial que va a salir de una jurisprudencia que tenga la virtud de la celeridad. No podemos tener a la gente implorando por la justicia que se merece. Que tenga la virtud del conocimiento. hay que recuperar los valores del derecho, el orden y la seguridad jurídica. Los jueces deben ser autónomos independientes. No existe superioridad de género para quienes han tenido igualdad de oportunidades en la vida. Hombres y mujeres con iguales oportunidades somos iguales. Pero sí, quienes hemos tenido las oportunidades tenemos la obligación de velar y de responder a la sociedad que implora una justicia limpia. ese es nuestro deber. Eso es lo que la nueva parte, la mejor parte del Ecuador debe tener. Fases honestos, conocedores del derecho, técnicos jurídicos. Eso le pido al Consejo que para tomar sus decisiones lo revise. Necesitamos que la sociedad vuelva a creer en nuestras instituciones, a erradicar la discriminación. Que la sociedad no piense que la única solución aquí es tomarse la justicia por mano propia o que la ley es para el mucho. No podemos. Hay que poner un alto. Una justicia bien administrada es el puntal de una sociedad organizada. equitativa y democrática. Ese es el cambio histórico que pide la sociedad al porte. De mi conocimiento también he escrito obras. Los apuntes para el estudio del Código Penal de Francisco Pérez Borja trabaja que lo realizamos en Cautoría con el doctor Jaime Flor Pérez Borja. Manifestando que Francisco Pérez Borja es el papá del derecho penal ecuatoriano. Es el mejor jurista que ha tenido en Ecuador en cuanto a derecho penal se refiere y he tenido y he tenido el honor de actualizar el comentario. Las presunciones como fundamento para dictar una sentencia de condena. El juzgamiento en base a la prueba inbiciaria que es posible cuando tenemos indicios varios unívocos suficientes que se van al juez a una conclusión. Eso es lo que el abogado pues recaba llegar a la realidad del hecho histórico. me he formado nacional e internacionalmente en cuanto a género me fui a España para violencia doméstica y maltrato infantil. Estuve en Costa Rica soy expejaria de LILADUR en derechos humanos. Este año estuve en Argentina en la reunión de juezas y fiscales respecto al femicidio y su incorporación en los sistemas legales de Latinoamérica. Estoy orgullosa del trabajo. En los últimos tres años la Fiscalía no me ha dado capacitación en luna. Esta capacitación salió de mi esfuerzo y con cargo de vacaciones. Pero mi orgullo es que pese a todas las piedras del camino me he superado. Estoy aquí y estoy orgullosa porque pude estar aquí y porque quiero estar aquí. La decisión es de ustedes señores miembros del Consejo. Gracias por escucharme. Se recuerda a la sala que está podiendo realizar ninguna manifestación por favor ni en favor ni en contra de las ciudades postulantes. Si se repite debe de desalojar la sala. En pregunta de los señores vocales por favor. Doctor Aramacho buenos días. ¿Puede usted ampliar su concepción sobre la administración de justicia y cómo en esta y específicamente el rol de los jueces y las juezas contribuye al fortalecimiento de la democracia? Me refiero a que las juezas y jueces deben ser autónomos e independientes para tomar su decisión para ajustar su decisión a la normativa vigente pero siempre bajo estamos en un estado social de derechos la óptica tiene que darse desde los derechos humanos la constitución los tratados internacionales el juez tiene la obligación de llenar el vacío que encuentra si no está contemplada en nuestra legislación siempre con su calidad humanística si el juez no responde ese paradigma no tiene para que estar sentado ahí siempre el derecho humano finará sobre todo doctora camacho usted nos ha expuesto el contramatismo los problemas de religinización especialmente en temas de delitos sexuales de violencia como cree usted que entiendo que usted está postulando a la sala de lo penal y a la de ese inspector si como usted conoce el juez o jueza debería integrar al menos dos salas de la corte nacional de justicia en el caso de llegar a ser jueza de la corte nacional de justicia ¿cómo usted cree que contribuiría a través de sus fallos para evitar la reutilización o a través de la de la competencia de iniciativa normativa bueno si hablamos de a través de los fallos el juez tiene que aprender a aceptar que el tratamiento de emergencia de cualquier hospital de la víctima es la base de un examen médico si se excluye a los médicos al sistema médico de llenar correctamente una historia clínica el fiscal no necesita revictimizar no necesita ordenar un nuevo examen médico de edad porque ya está con una historia clínica correcta vamos a conocer las lesiones primarias de la víctima vamos a saber el estado de shock de nervios con el que se presentó entonces el juez tiene que aprender también a aceptar que esa historia clínica es válida el juez tiene que aprender a aceptar que el testimonio urgente que se rime ante un juez es válido y no insistir en que la víctima vuelva y muchas ocasiones repinta su historia frente al agresor cuando el agresor está reparente mirándole y riendose a veces debemos aprender a aceptar la atención primaria de la víctima como una prueba la víctima no reacciona no quiere no puede no cree usted que tal vez una de las principales funciones que debería tener la prudencia de la nueva sala es la de romper con este esquema de pensar que las víctimas deben reaccionar de alguna forma para saber que hay violación y no un sexo consentido en casi todas las causas de delitos sexuales es en la relación de la persona esa quiso ella me provocó porque nuestra obligación dentro de la administración de justicia primero creer de la víctima con las investigaciones se determinará si realmente es víctima o no se está cumpliendo porque de todo hay en la línea del señor hay víctimas y víctimas que lo que esperan es el reconocimiento de una paternidad que lo que esperan es un matrimonio y esa no es la forma esa no es la forma ni de conquistar un hombre ni de obtener una reducción económica violando los principales derechos humanos fundamentales de la otra parte la víctima tiene que ser escuchada y tiene que ser creída bueno ese es el primer parámetro sobre el que debemos trabajar y después determinar el resto ¿por qué cree usted que deberían ser los más importantes y principales giros jurisprudenciales que deben tener los fallos de la nueva sala de la corte penal de la corte nacional para poder llevar al derecho penal ecotoriano al siglo XXI? El giro jurisprudencial tiene que estar basado en el derecho humano y en la aplicación de tratados internacionales que todavía no se utilizan todavía no se aceptan son una mera declaración debemos creer en los tratados debemos asimilarnos a nosotros lo que nos falta en nuestra legislación está ahí y son y deben ser de primera utilización a la mano de Cristo y rápido de una justicia rápida no más preguntas doctora Tomás agradecemos su presencia y damos continuación a esta audiencia muchas gracias 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 Gracias.